Simplemente el chico tiene que estar cursando el séptimo grado, nos tiene que acercar una contundencia de alguno regular que así lo está haciendo y la fotocopia del documento. Nosotros cuando el chico se preinscribe lo que hacemos es entregarle un programa de ingreso donde ahí están resumidos los contenidos de quinto a séptimo grado que nosotros necesitamos como plataforma para adquirir los conocimientos del secundario. ¿La fecha del examen de ingreso? Es el 14 de noviembre, a las 7.30 horas. Las orientaciones son desde la más antigua a la más nueva, arrancamos por electromecánica, construcciones, donde se reciben chicos de maestros mayores de ahora, técnicos en electrónica y por último técnicos en automotores. Por ahí eso también es lo que queremos derribar, un mito de que cuando el padre dice no, pero mi hijo está por seguir una carrera como medicina, va a ser contador público, como que ya está marcado, digamos, en la edad que lo que está por hacer, elige por ahí mandarle a un colegio que no sea técnico. Existe simplemente una diferencia de un año entre uno y otro, pero dentro de un colegio técnico lo que se hace es adquirir un montón de capacidades que no solamente sirven como para desarrollar esa profesión, sino que sirven en la vía diaria después, de ahí en adelante. Termino haciendo dos estudios diferentes que al final se terminan sumando y aportan a lo que es el aprendizaje del chico con herramientas y recursos que lo van a necesitar en la vía diaria. Si detallamos, digamos, el técnico electromecánico sale con una capacitación en todo lo que sea la parte eléctrica y mecánica, tal cual lo dice el título, y en su formación tiene lo inherente de la especialidad y los contenidos son contenidos que están avalados y certificados por el Consejo Profesional de Arquitectos e Ingenieros para trabajar profesionalmente al momento de haberse recibido. O sea, estamos hablando de un chico que en temprana edad, al elegir, por ejemplo, no seguir ninguna carrera que sea universitaria, tiene una herramienta que le es válida y ha ingresado directamente a una profesión en la especialidad electromecánica. Las otras especialidades pasan exactamente lo mismo, pues todas las especialidades nuestras son válidas, digamos, y tienen registro dentro del Consejo Profesional. Hablamos de construcciones, el chico se recibe como maestro mayor de obra, después también en electrónica pasa exactamente lo mismo y en automotores. Al estudiar en un colegio técnico, y por ahí no mencionarlo directamente al Jansen, lo que se obtiene son capacidades que nos van a servir durante toda la vida, en cualquiera de las especialidades. Si el chico quiere estudiar una profesión en la universidad, el cual no tenga nada que ver con las profesiones, con cualquiera de las profesiones acá, lo que va a lograr es un conocimiento complementario, un conocimiento que se sume a lo que va a ser el conocimiento universitario. Y tenemos el ejemplo de médicos que se han recibido después de haber pasado por el instituto, los cuales después de... al estar trabajando con determinados elementos tecnológicos dentro de su profesión, de la medicina, por ejemplo, hacen el chequeo de las condiciones de esos equipos y pueden hacer el control, digamos, de los equipos. Claro, las herramientas para hacer el control sobre esos equipos. Y en cualquiera de las especialidades pasa lo mismo. Y no solamente dentro de sus profesiones, sino que también dentro de la vida diaria, hasta dentro de la vida familiar, esos conocimientos se utilizan. El técnico automotriz, tranquilamente, al momento de evaluar hasta la compra de un vehículo o al tener algún tipo de percance en algún lugar, tranquilamente puede desenvolverse y saber cuáles son las razones de por qué se dio el percance. ¿Por qué elegir el Janssen? La primera respuesta sería justamente por la formación que se tiene, porque se obtiene una profesión saliendo de una secundaria. Que es una ventaja muy grande, dado que a muy corta edad yo ya tengo una formación en la cual puedo empezar a desempeñarme en el caso de que elija la opción no estudiar o no tener un estudio superior. La segunda, en el caso de elegir una profesión que tenga que ver con las carreras específicas del colegio, ya son una base importante como para poder encararlas con éxito dentro del ámbito universitario. Y la tercera, en el caso de que no quiere elegir una especialidad que tenga que ver con la formación del colegio, que me sirve como un estudio complementario y me sirve como una herramienta para toda la vida de todo lo que he aprendido, porque son seis años de capacitación prácticamente en todo lo que tiene que ver con el ámbito de desarrollo de la vida. Desde la parte automotriz, desde la parte de tener que arreglar una canilla, de tener que ver una llave, un toma de electricidad, desde poder ver algo de lo que es el ciclo básico a la parte de electrónica, estoy con conocimiento y no le tengo miedo a nada.